Más información www.más.org El cable Vamos Es todo, pero este es el puente donde nos parábamos Carlos y yo a soñar que éramos grandes estrellas De la música Con el tiempo hemos descubierto que Lo imposible solo tarda un poco más Pero un símbolo de unión para todos Muchas gracias Un poquito de rebe No sé cómo decirte que hoy Hoy sé que nunca has entregado Nada a cambio Estoy cansado de vivir De esta manera Ya me cansé de vivir Improvisando para ver a ti Y a las fuerzas de mirar Y viendo de prisa Ya no doy más Sí, 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 sí No lo sé No lo sé No lo sé No se detiene, ni que se dio, me he malgastado mis fuerzas, mirar, el viento se pisa, ya no doy más. Tu habitación nunca sabe el sol, que existe el tiempo ni el dolor de vivir, a lo que me cura, que cuando está ahí, que hoy me deja, te llevo el corazón para ti. Tu habitación nunca sabe el sol, que hoy me deja, te llevo el corazón para ti. Y quién me va a entregar, genera un pleinerio, que mi Hollande, que me re analysis, me dé a tragarme. Y quién te va a entregar, genera un pleinerio, que me va curar el corazón para ti. Y quién me va a entregar, mirar, me he malgastado mis fuerzas, mirar, te llevo el corazón para ti. ¡Bravo!